El mercadillo volvía a abrir con el 50% de sus puestos de venta, es decir, 112. El día amaneció lluvioso y los clientes, muchos menos que en los tiempos previos a la alarma sanitaria, circulaban con fluidez. El día está mejor que esta mañana, porque esta mañana llueve harta y ahora el tiempo no está malo, pero la gente no baja como bajaba antes. Es fatal, lo único que ahora han dejado al 50% y vamos a ver si hay suerte y podemos hacer otra vez la vida normal, que no creo, no creo, porque la gente tiene miedo, la gente no se acerca al puesto como antes, bueno, que ha cambiado todo, 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 todo. Bueno, hoy que no hace tan buen tiempo, pues no tan bien, pero depende del día, hay veces que mejor, hay veces peor, pero bastante floja la cosa. Tras el cierre del mercadillo al principio de la alarma sanitaria, el mercadillo fue recuperando su oferta a medida que se superaban las fases de emergencia hasta llegar en verano a estar con el 100% de los puestos. Con la situación de medidas reforzadas de nivel 3 y cierre de movilidad entre municipios, se vuelve al 50% de los puestos, aunque al ser una actividad realizada al aire libre, en teoría sería un lugar de poco riesgo de contagio. Fatal. El público, bueno, vosotros sabéis, como antes, en Alcázar venía muchísima gente de todos los alrededores y ahora con el cierre perimental, pues nada de nada. Pues si están diciendo que al aire libre es donde hay menos contagios, pues lo suyo es que viniéramos todos, porque si es que eso es así. Luego ya, pues lo suyo sería todos porque una cosa ayuda a la otra. Lo mejor es que vengamos todos, la ropa, los zapatos y todo eso. Pues la verdad es que creo que sería mejor, porque así se concentraría menos gente en cada puesto, al estar a la mitad. No solo se reducen los puestos a la mitad, sino que el Ayuntamiento ha establecido un régimen de turnos semanales, de modo que un lunes se instalan los impares y al siguiente los pares. Las medidas sanitarias siguen siendo la circulación por pasillos centrales unidireccionales, la distancia de seis metros entre puestos y el uso de geles hidroalcohólicos y mascarillas, medidas que en general se cumplen. Sí, 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 las medidas están cumpliendo todas. Sí, porque nos lo han pintado, nos han pintado la raya y nos ponemos donde nos corresponde. Bueno, las medidas de seguridad, pero falta que la gente lo cumpla. Falta que la gente lo cumpla. Hay de todo. Con la mascarilla para abajo, no se echan gel, no se ponen los guantes, tienes que repetírselo. Bueno, es una constancia y ya está. Sí, sí, se cumplen todos los puestos, dejan la distancia de seguridad entre uno y otro. Aparte que unas semanas vienen pares y otros sin pares, los números pares. Y cada puesto tiene, por ejemplo, una botellita de gel hidroalcohólico o algo para... Con una visible reducción de compradores, el mercadillo sigue manteniendo su variedad de ofertas, aunque los vendedores coinciden en que estando todos se vende más. No hay falta que nos dejen de venir y aunque se vende la mitad menos, que se vendía antes de todo esto, pero bueno, habrá que venir a por lo que sea, ¿me entiendes? Aunque reducido al 50%, después de haberlo estado al 30%, se mantienen los dos accesos diferenciados, el de la Rotonda del Flamenco en la Avenida de Herencia y el de la Avenida de Pablo Iglesias. El Ayuntamiento recuerda a los usuarios la importancia de las medidas sanitarias, como evitar tocar el género, el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas continuamente. Gracias por ver el video.